Wilson quien en las últimas horas le hicieron un homenaje a este perrito que nos ha costado tanto sacárnoslo del corazón realmente toda colombia en muchas partes del mundo están esperando a que aparezca Wilson muy bien pues en las últimas horas este vídeo se difundió donde se puede apreciar a Wilson que desaparece nuevamente entre la selva este es Wilson verídicamente Wilson aparece y desapareció en las selvas del Caquetá está confirmado que este vídeo es verídico y hoy si lo hemos querido traer a ustedes para que lo miren y lo analicen bien ese es Wilson el que aparece en una selva caqueteña donde se perdió originalmente también circuló en este vídeo que vemos en pantalla donde se ve muy cansado y desorientado varias veces hemos visto a Wilson y que han hecho las autoridades absolutamente nada no hemos visto movimiento que confirme si estos caninos que han sido vistos hallados en la selva los hayan recogido no hay razón de eso las personas que han hecho estos vídeos han podido grabar pero en este caso se puede ver que se perdió en la selva nuestro querido Wilson es una situación triste pero hay que decirla no están haciendo nada para que nuestro querido Wilson aparezca nuevamente les vamos a dejar este vídeo aquí tal cual como lo subieron en las redes ese es Wilson realmente ahí vemos que él lo llama y Wilson para las orejitas y se queda mirándolo fijamente nuevamente lo llama y miren lo que sucede Wilson baja